¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal Y esto les traigo un video reaccionando a mis primeros videos que he subido a Youtube Pero la pregunta es que no están en este canal que tengo ahora Sino que en un canal que había hecho cuando tenía como la edad de 11 años Así que va a ser pues una reacción bastante buena Y bueno chicos ya nos encontramos aquí en la interfaz de Youtube Y bueno para acceder a estos videos de la DietWeb Tenemos que poner el nombre de mi canal antiguo de hace años, hace años El cual es, creo que si no recuerdo es perfecto Y lo vamos a poner a buscar Cuidado que ya nos estamos encontrando con cosas del diablo Yo creo que en primera vamos a acceder al canal para ver cuántos suscriptores tenemos Cuidado que... ¡Dios! Tenemos 6 suscriptores ya éramos Youtubers reconocidos Y bueno como pueden ver aquí abajo indica que son de hace 4 años Actualmente tengo 15 o sea que tengo... En ese tiempo tendría 11 o 10 Que no sé cómo me dejaban hacer esto pero bueno Bueno chicos ya estamos preparados para ver este gran video Que ojo con la calidad que no sé qué calidad sea Es la 240 ASU Bueno bueno no recuerdo realmente con qué celular grababa esto Yo me imagino que creo que con una tablet Recuerdo que creo que con una tablet grabábamos estos videos Por eso se ven tan pixeleados pero... Pero ya veremos cómo nos puede sorprender Hola amigos, soy... ¿Qué se dice? Yo soy... ¿Qué sí? Y yo soy... Hoy jugaríamos llegando pero primero vamos a poner todo lo del título... No puedo creer... No... Yo... No... Estoy dando cuenta que era bastante rata eh Mi primo y yo éramos bastante rata Que bueno ya han de conocer a mi primo Igual sale en este video que desde ahí me ha estado acompañado en el canal Y bueno pues ya lo han de conocer Bueno vamos a continuar Ojo que ya hasta ponía este... Música de fondo eh Y esa intro Y esa intro Recuerdo que creo que esa intro la hice con una aplicación De... No me acuerdo de qué Pero te ayudaba a hacer ese tipo de intros desde el celular eh Ojo que son intros muy profesionales Con Black Ops No manche No manche Bueno él es uno de mis primos Que bueno en ese entonces igual salían unos videos A lo mejor sale más adelante Pero no sé qué tan retrasados estamos que le pusimos de nombre Black Ops Ustedes ya saben que es un juego Y así se llama el Black Ops El Call of Duty Black Ops No sé cómo le pusimos ese nombre No manche No, no puede ser No vamos a continuar No hombre No hombre Ojo ahí estoy Y el Brady Que en ese entonces era mi primo Fantastico Fuerzo Como Terraria No Minecraft Minecraft No No estoy a la ortografía Mira hasta ahí sale la aplicación Ojo que bueno Ojo que bueno A ver vamos a ver Esto no me puede parecer interesante No Y lo peor Mis dientes No, no, no A ver, a ver Cuidado No, 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 no No pueden ver No Ya vieron esa dentadura de monstruo No, no puede ser A ver este Esta parte extra Esta parte extra Cuidado Que como nos aburrimos Dolienga Nos pusimos a armar casitas Ya somos Aquí Bueno, bueno yo ya Acabé mi casa No No Sí No, eh Sí, era profesional Haciendo casas Eso es un buen ejemplo De que Minecraft Te ayuda No Eramos ratos Ojo que Aquí lo hicimos Entre los dos Cuidado, eh No, eso No Qué bueno Los arquitectos O lo sé Bueno yo creo Que vamos a pasar A otro video Nuestros amigos No Bailando No puede ser No Ese No podemos Bueno No son tan muchos videos Aquí hay nombres De los actores Dios Que les decía Actores, eh No No puede ser Aunque esto no es todo, eh Cuidado que todavía Hay otro canal Donde creo que hay más videos A ver No 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 A ver Vamos a ver el de bailando Me arriesgo Me arriesgo Me estoy arriesgando, eh No 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 Y esa cara No 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 puede ser Esa cara No 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 puede ser No 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 A lo mejor la quito Mejor la quito Uy No No Y este perro intenso Este perro intenso Este perro intenso No 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 Cuidado Ahí No No puede ser Uy A ver A ver Si escucharan la canción Es una canción Satánica No 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 Mira A ver A ver A ver A ver Cuidado Ah Que me enterro Un palo No 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 Demasiado cáncer Demasiado cáncer No Esto Esto tiene Que ser Censurado No Pero que tonterías Que tonterías No manche Estaba bien gordo No puede ser Bueno Yo creo que Con este canal Hemos acabado Vamos por el siguiente Que Ese si ya no recuerdo Como esta Uy Y esto A ver No Eso mejor No Bueno Si 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 Me arriesgo Más riesgo Trece segundos Eh Cinco likes Ah Su Tantos No manche Donde sucedió Un gran incendio Por dejar el grasa Abierto Se murieron Más de cien personas En el incendio No manche Esto es todo Ya No Que risa Ya vieron a mi primo Ahí bailando atrás Cuidado A ver No A ver A ver A ver A ver En el incendio Eso es todo No manches Pero que droga es esta Ok Ajá He encontrado el canal Es este Si si Oh Ahí estoy ya Con imagen Y todo Cuatro suscriptores Hermosa 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 A ver Ya vieron Este ya es de hace tres años Aquí ya Eran de mejor calidad Los videos Me acuerdo de este video Eh De un niño que vivía Aquí Que le hicimos Que según actuar Que se caía Del columpio Que luego se le enseñamos A mi mamá Y a todos Y que no Que que grasa Que que risa Ay Ay Vero Ves Lo mejor es que la canción Combina Eh Con el momento Y recuerdo que ese niño Era bien atrevido Eh Si le decías Haz esto Lo hacía Y este de Acapulco Que puede tener buena edición Eh Cuidado Que ya era edición profesional Tres likes Tiene likes Tiene likes El siguiente video Contiene muchas fotos Pero Esperen Van a pasar muchos videos Suscríbete Y comenta Que chita contigo No manches Oh Esa canción Está chida Uy ¿Qué dice? No ¿A quién? Eso No sé por qué lo hacía De tomarle fotos Al hotel Eso ¿Quién quiere ver? ¿Quién lo quiere ver? Las personas Quieren ver Acapulco No No Al hotel Me trae nostalgia Porque creo que fue Una de las primeras veces Que fui A la playa Mira Creo que Este que está aquí Es uno de mis primos Que de seguro Va a estar viendo Este video Que está en la con Uy Que videos Que nostalgia Uy Que Ahí ya empezaba A hacer lo mejor Lo del tema De la edición Hasta Lo editaba Con Kinemaster Wow A ver Mira Hacía tutoriales Espiendo a mi primo Me acuerdo Que este video Fue actado Obviamente Que tonterías Un dislike No Dice edición No No Alto 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 Copyright Copyright Una intro De un minuto No 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 Mis dientes Mi gordura Mi grasa Mi No No Que según yo me voy y lo tengo que espiar, a ver qué hace o no está solo, a ver espero que les guste el video y que les haya gustado el video. Ahí según habíamos actuado que habíamos grabado según, pero no habíamos grabado y él sabía lo que íbamos a hacer, así que no sé qué ideas teníamos. Y bueno, espiarlos según, y a ver qué sucede. Lo que más me da risa es que en esa parte se ve como si estuviera haciendo del baño, y lo que se supone que era la idea era que se viera como si estuviera hablando con alguien. No, qué tontos, qué tontos. No puede ser. No puede ser. Por la siguiente. Los trompos, dios mío, de hace tres años con cien visitas. Cuidado que estaba lloviendo la fama. Cinco likes y un dislike. No sé cómo estos videos tienen likes, yo creo que, no sé, alguien lo encontró y le dio like. A ver. Hola amigos, este es un nuevo video. ¿De qué sí dice? Le vamos a enseñar una casa abandonada que saca. Ya tiene varios años abandonada, así que se la vamos a enseñar. Varios años abandonada, eh. Cien años abandonada. Cien años abandonada. Cien años. Cuando nacimos, la empezaron a abandonar. Cuando nacimos la empezaron a abandonar. ¿Qué dijiste? Ese es el canal. No, 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 eh, 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 eh. Y bueno chicos, espero les haya gustado este video. Ya saben, dejar su pulgar arriba, compartir, para que más gente vea estos videos y crezca esta comunidad. Bueno, ahora sí me despido y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. 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 Adiós.